Y miren esto, especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM alertan que las siete recientes tormentas solares podrían afectar satélites, telecomunicaciones y sistemas de posicionamiento global. Señalan que la actividad solar ocurrida en las últimas 48 horas tendría efecto sobre el campo magnético de la Tierra a partir de esta noche y también en los próximos dos días. Servicios de clima espacial de varios países han confirmado la posibilidad de la formación de una tormenta geomagnética severa ocasionando auroras boreales.